En vehículos, caminando y hasta corriendo grandes y cortas distancias, llegan los peregrinos devotos a visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica Menor, ubicada en el barrio del Dique, en Jalapa. Esta fe y tradición se ha heredado durante siglos entre las familias de nuestro país. Particularmente en Jalapa, se acostumbra a presentar a los más pequeños de las familias desde bebés, vestidos de Juan Diego y a las niñas con atuendos tradicionales. Nos gustaría pedirles que nos dé mucha salud, que nos cuide mucho, que nos proteja y pues más que nada la bebé porque está chiquita. ¿Cómo se llama? Se llama Roma Inés. ¿Roma Inés que ya tiene? Tres meses. A la Basílica del Dique este año han llegado más peregrinos de los que se esperaban, muestra de que el fervor guadalupano se desborda cada 12 de diciembre. Este fenómeno que parece que es en todo el país pues está volviendo, aunque algunos por ahí decían que ya se estaba apagando el fervor guadalupano, pero no, nunca se apaga, ¿verdad? Y ahora lo estamos viendo y de hecho pues aquí hemos tenido la sorpresa de recibir a mucho más peregrinos de los que habíamos previsto. Estos días de antier, ayer, ha habido bastantes familias todo el día y muchas peregrinaciones que no las teníamos contempladas han estado llegando. El acceso a la misa en honor a la Virgen en la que se catarán las mañanitas estará abierto a todo el público respetando el límite de cupo y será oficiada nuevamente por el arzobispo Carlos Patrón Wong y el obispo auxiliar Jorge Rafael Palma Capetillo. Héctor Juans, RTV, más noticias.